Hola, mi nombre es Carla Trejo de Santos, soy la mamá que está a cargo de la Casa de Tengo ya cinco meses de estar aquí en esta casa y para mi familia, para mi esposo y mi hija ha sido una experiencia nueva, la verdad es que desde que llegamos las niñas me recibieron con mucha alegría y eso nos da fuerza cada día para enseñarles un modelo familiar, para enseñarles de Dios principalmente el amor y que ellas poco a poco vayan viendo un futuro mejor. en sus vidas, vean que hay esperanza en sus vidas, que lo vean en el futuro con ansias y que ellas lleven sus corazones de amor más que todo, que poco a poco ya vayan a ser en las heridas que tienen en su pasado. ese es nuestro propósito principal, porque estamos aquí, esos son los retos que tenemos cada día y para nosotros es muy importante saber de que estamos haciendo algo para ellas y ellas también para nosotros, así que eso es lo que quiero compartirles, mi experiencia. Gracias.